Continuamos con la noche. El presidente uruguayo, quien continúa relatando su interés en participar en la Alianza Pacífico. Vicepresidente Danilo Asturi, para nuestros televidentes de América Latina también resulta algo interesante analizar si de alguna manera la Alianza Pacífico es contrapeso de Mercosur, no solamente en términos económicos sino en términos políticos, teniendo en cuenta la caracterización que tienen los países que integran el Mercosur, como usted lo decía en el anterior bloque, una economía proteccionista y en el caso de los estados o de los gobiernos que están en el poder, en los estados que conforman la Alianza Pacífico. ¿Es un contrapeso Mercosur? ¿Es un contrapeso Alianza Pacífico de Mercosur? Bueno, la pregunta es muy interesante y yo creo que acá no deberíamos hablar de contrapesos, sino de equilibrios y complementaciones. Hoy yo le daba mucha importancia a la apertura para países de pequeño tamaño físico como el mío. Bueno, ahora quiero señalar que no sólo para mi país, sino para todos aquellos que están en juego con esta experiencia, es absolutamente fundamental diversificar el mapa de oportunidades e integración que tenemos en el mundo. Porque ¿qué significa progresar en el marco de esa diversificación? Y estoy queriendo decir con esto nuevos mercados, nuevos productos, innovaciones, acceso a nuevas tecnologías, acuerdos en el terreno político y cultural. Eso significa disminuir los riesgos que cualquier país puede tener en el mundo cuando se experimentan algunas dificultades desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Cuando nuestros países aumentan el mapa de posibilidades, están disminuyendo el mapa de riesgos. Y cuando disminuyen el mapa de riesgos, están seguramente apostando a tener mejores resultados desde todos los puntos de vista que importan en una relación internacional. Vicepresidente Danilo Astori, no puedo dejar terminar esta entrevista sin consultarlo sobre lo que será esta próxima asamblea de mandatarios, de presidentes de la Organización de Estados Americanos que se va a llevar a cabo en la ciudad de Antigua, en Guatemala. ¿Dentro de esa asamblea en algún momento cree usted que se pudiese llegar a tocar el tema de la evaluación o de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas? Eso se lo pregunto porque Uruguay ha sido uno de los países líderes en América Latina que avanza hacia un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. ¿Cómo usted analiza lo que será esta próxima cumbre? Yo creo que usted ha mencionado un tema de esos que podemos llamar permanente, ¿verdad? Un tema que es una cuestión de Estado para nuestros países. Un tema que está por encima de gobiernos, que está por encima de partidos políticos, quizá incluso también de organizaciones sociales. Y por eso digo que es un tema permanente, que hay que atacar, que hay que encarar como su naturaleza lo indica. Esto es con lineamientos estratégicos, no con miradas de corto plazo, sino con visiones y enfoques que tienen mucho que ver con la seguridad pública, con la condición humana, con la, por supuesto, calidad de vida de nuestra población. Hay muchos caminos que en el mundo se han seguido hasta ahora. Los divido en dos rápidamente. Uno, de la represión, que ha sido por momentos muy dura en muchos países del mundo. En algunos casos ha tenido más resultados que en otros. Pero ahí sigue el narcotráfico y ahí siguen operando estas actividades que son tan dañinas para la población y para nuestras sociedades. Y hay un camino alternativo que es el de buscar la regulación, ya no la legalización, la regulación del consumo de algunas drogas, especialmente las drogas livianas como la marihuana. Que es el caso de Uruguay en ese momento. Que es el caso de Uruguay. Y alguien podrá preguntarse, bueno, esa es una droga tan liviana que su regulación importa menos. Sin embargo, importa esta regulación sobre todo para encarar nuevas vías alternativas de lucha contra el tráfico de drogas. Porque muchas veces el consumo de droga liviana se transforma en un acceso a la droga más pesada. Vicepresidente, para finalizar esta entrevista, ¿en qué momento está en ese momento Uruguay en esa regularización de la cual usted habla? Y que me imagino que también pues hará parte, digamos, de los temas centrales de Uruguay en su política internacional. Porque digamos que este tipo de políticas llaman la atención de los jefes de Estado del continente. Nueve de ellos, no, ocho de ellos que se encuentran en ese momento acá en la Alianza Pacífico. ¿En qué va ese proceso de regularización al interior de Uruguay? Se está iniciando la discusión parlamentaria del proyecto que elaboró la presidencia de la República y que envió al Parlamento. En este momento es la Cámara de Representantes, Uruguay tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, la que ha recibido el proyecto y la que se apresta a discutir. ¿Cómo recibe América Latina? Hoy usted está en un foro, está en un encuentro como país observador de la Alianza Pacífico con otros siete mandatarios de diferentes partes de América Latina, inclusive de Europa. ¿Cómo reciben ellos que Uruguay esté avanzando hacia esa dirección? Es el primer país del continente americano que tiene adelantada una legislación que muy posiblemente va a ser aprobada y que llevaría a la regularización del consumo de la marihuana en Uruguay. Con mucho interés. Yo he percibido en todos los casos gobiernos, partidos, organizaciones sociales que se han interesado mucho por estudiar la experiencia de Uruguay. Ojalá podamos llegar a un buen fin en nuestro país y además ayudar a otros que quieran seguir el mismo camino. Vicepresidente de Uruguay, Danilo Asturi, le agradezco este tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes de América Latina a través del programa La Noche, NTN24, hablando de dos temas. Uruguay como país observador de la Alianza Pacífica y por supuesto el tema de la regularización del consumo de la marihuana en Uruguay que estoy seguro que hace parte de esos temas que llaman la atención de los jefes de Estado que participan en esta cumbre y en el resto de las cumbres en las que participa Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.